Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y rumor de último segundo. El actor de Hong Kong, Tony Leung, tiene un rumor de una relación extramatrimonial y un hijo amoroso con el ex miembro de Cosmic Girls, WJSN, Chen Xiao. El actor Tony Leung y el ex miembro de Cosmic Girls, Chen Xiao, están en el centro de la atención por su diferencia de edad de 36 años. Según el medio de noticias chino Sina, el 12 de agosto, hora local, ha habido un rumor en los medios locales de que los dos han tenido una relación extramatrimonial. Y Chen Xiao incluso dio a luz a su hijo amado a pesar del matrimonio de Tony Leung con la actriz Karina Lau. Si bien la agencia de Chen Xiao aún no ha emitido una declaración en respuesta al rumor, la agencia de Tony Leung ha declarado, no hay necesidad de prestar atención a los rumores. Esta afirmación es absurdamente falsa, convirtiéndose en personas felices y optimistas. Mientras tanto, Chen Xiao debutó en Cosmic Girls en 2016 y pasó a centrarse en actividades en China a partir del 2019, dejando oficialmente el grupo. A principios de este año, Tony Leung debutó por primera vez en 1982 y se convirtió en una de las principales estrellas gracias a la película aclamada por la crítica In the Mood for Love y ha aparecido recientemente en Hydeblade, donde sopla el viento y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rags de Marvel. Y ARMY nota un detalle inesperado sobre el MV de Rainy Days de V de BTS y todo es por la estrella real. ARMY ha visto crecer al pequeño perro e interactuar con todos BTS, convirtiéndose en el miembro adicional del grupo. También es obvio cuando Dora ve a Jontan y no tiene miedo de compartir su amor siempre que sea posible. Antes de que se revelara alguna de las pistas, V estuvo bromeando con los fans sobre qué esperar. ARMY notó que Jontan tenía que ser la estrella de Booth y apareció en las fotos, en Spotify y hasta en la portada de la caja del álbum. El 11 de agosto, V obsequió a los fanáticos con otro video de prelanzamiento de su canción Rainy Days y fue otra obra maestra visual. Por supuesto, Jontan hizo varias apariciones durante el video. Mientras que los internautas no podrían dejar de entusiasmarse, con la verdadera estrella de la película, ARMY notó un detalle conmovedor que no pudieron superar. Durante el video, ARMY notó que muchos de los colores y tonos que se veían en este video eran tonos azules y amarillos. Los internautas notaron que el azul y el amarillo son algunos de los únicos tonos en los que los perros pueden ver lo que hace que parezca que el video musical fue filmado desde la perspectiva de Jontan. Los perros solo pueden ver cosas en tonos azules o amarillos y cuando miras el MV, se ve principalmente en estos colores. Eso significa que estamos viendo este detalle desde el punto de vista de Jontan. ¿Qué piensas si el MV de Rainy Days es desde el punto de vista de Jontan? El MV amarillo y azul como colores principales que se sabe que son dos colores principales que los perros pueden ver. También se observa a Tai que está a su lado mientras recuerda a alguien que extraña. Aparentemente Taehyun hizo a propósito todo el MV de Rainy Days o posiblemente según los productores. Principalmente en esta paleta amarilla y azul para mostrar la perspectiva de Jontan ya que los perros solo pueden percibir estos dos colores como si su mente nunca dejara de sorprenderme. Dios mío. Como siempre son los pequeños detalles en los proyectos de V los que más tocan los corazones de los fans. En particular con Jontan siendo una gran parte del álbum los detalles para incluirlo realmente tenían a ARMY suave. ¿Será que esto fue idea de la productora Minhae Jin o de V de BTS? Ojalá después revelen un video reacción del video de Jontan reaccionando a este video. A ver qué le parece. ¿O tú qué opinas? Y V de BTS habló de su dieta y preocupó a los fans. Él dijo en su directo del 13 de agosto del 2023 con el título Hola, él dijo Ante esto muchos fans se preocuparon y le pidieron a V que no hiciera dieta y a Hyde que no le pidiera hacer dieta. Elisa de Blackpink y Frédéric Arnold fueron vistos juntos en Nueva York. A través de Twitter se hizo viral una fotografía en la cual pudimos ver a Elisa y Frédéric Arnold totalmente juntos. Ellos están en un tipo de sala de espera sentados uno al lado del otro. Muchos fans piensan que en esta ocasión estuvieron juntos por trabajo debido a que también estaba con ellos la manager del idol de Blackpink. Muchos fans están algo enojados por esta foto ya que quizá no respetaron la privacidad de Elisa al tomarla. Se ve en un lugar cerrado y quizá donde ella no esperaba que alguien le tomase fotos. Muchos fans se sorprendieron de que Frédéric también estuviera en Nueva York. Las fans apoyaron la relación de Elisa y Frédéric. Sea amistosa o amorosa, creen que tal vez él está acompañándola en su tour, lo cual les parece bastante lindo. Y aunque sea por trabajo, su relación sabemos que va más allá que solo eso, pues desde hace tiempo es obvio que tienen una bonita amistad. Los rumores de citas de Elisa y el CEO de Tangier no se han confirmado, así que no podemos asegurar que su relación sea amorosa. Pero tendremos que esperar. Y Jungkook sin camisa sorprendió a las fans. Calvin Klein reveló un video de la campaña donde el idol aparece sin camisa. Aunque tiene puesta una chamarra, pantalones y un tipo de pañoleta colgada al cuello, aún así Jungkook derritió los corazones de sus fans mostrando más de su cuerpo, con un estilo icónico. ¿Qué te pareció esta nueva campaña? Jungkook luce increíble con este look y hay otra versión donde cambia y tiene un atuendo diferente, donde si está usando una prenda que cubre su pecho, aunque es una obliguera, en esta ocasión, enamoró a la Sarmi. Calvin Klein también subió un behind the scenes de este nuevo video para su campaña con el idol, donde le preguntaron al idol qué vibra tenía en el concepto de hoy. Y el idol respondió, joven, salvaje y libre. ¿Te gusta el nuevo concepto de Jungkook de BTS? Y BTS estrena Brian DeSoul la película. Los integrantes protagonizarán la película que recopila sus mejores momentos en los más de 20 conciertos de su gira mundial. Love Yourself del 2019. Bring DeSoul la película que cuenta con una hora y 36 minutos de duración. Bring DeSoul the movie de Netflix será estrenada de manera oficial en la plataforma de streaming de Latinoamérica este 10 de septiembre. Para poder ver la película de BTS este 2023, recuerda que debes contar con una suscripción en la plataforma. Lo primero que debes hacer es registrarte con un correo electrónico y luego acceder a un plan de pago. Este se realizará previo al consumo de cualquier contenido. Una de las mayores tristezas de los fans es verlos comenzar su servicio militar. Una medida obligatoria estipulada por el gobierno del país asiático. Con más de 30 años, los primeros miembros de BTS en iniciar su carrera en el ejército fueron Jin y J-Hope, quienes se listaron con poca diferencia. Ahora se acaba de listar Suga de BTS. En este año 2023 hay cuatro películas, las cuales son Burn The Stage de Movie del 2018, Love Yourself in Seoul 2019, Bring DeSoul de Movie 2019 y Break The Silence de Movie 2020. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí. ¡Gracias! Gracias por ver... Gracias.